Con el objetivo de mejorar y consolidar continuamente los procesos de investigación en crímenes, autoridades de la Policía Nacional Civil llevaron a cabo el primer encuentro en investigación criminal. Con la participación de expertos de Colombia y Estados Unidos, 51 colaboradores de la Subdirección de Investigación Criminal de la PNC serán capacitados para actuar en los procesos penales y sobre protocolos de seguridad personal. Los resultados de ustedes son los que más se reflejan en la percepción ciudadana. Así es que les deseo muchos éxitos en este primer encuentro en investigación criminal. Esperamos que todos los esfuerzos continúen. Necesitamos el compromiso de todos ustedes. El agradecimiento a la comunidad internacional por confiar en la policía. Este ejercicio da inicio a una hoja de ruta en la investigación criminal que le va a permitir crecer, organizar y proyectar a futuro las acciones que requiere la Policía Nacional Civil, informó Estú Velasco, Subdirector General de Investigación Criminal de la PNC. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.